Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi corazón Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición Cuando Cristo vino a mi vida, te digo, dice Levanta la mano si es como suena, esto no es reggae tampoco plena Traigo palabras con algo bueno, este ritmo que es hondureño Suenan las congas y las tamboras, y la presencia que no demora Sigue la fiesta, sigo cantando, estilo punta sigue sonando El ritmo de Honduras con sabrosura, porque aquí la gente tiene soltura Levanta la mano, tú sigues gozando, la música buena que sigue sonando Eso es así, Raza for Christ Eso es, dice Punta que suena, te canto, lo digo, hay gente en mi tierra Que goza, que danza, que baila, por eso te digo Venida de Cristo, muy pronto ya viene, mira, te conviene Arrepiéntete ya de todos tus pecados que están a tu lado A las que te queres y bien que no sabrosito, mi amigo de Honduras, mi tierra Te digo que suena así Corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre Corre, que 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 corre Corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi... Corre, todo Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición Cuando Cristo vino a mi vida, dice Cuidado mi hermano con las cosas malas, el mundo te ofrece El pueblo carece de todas palabras de sabiduría Agarra la Biblia y siga los pasos de Jesucristo Yo quiero que toda la gente levante la mano Si me está escuchando, estilo potente Yo vengo tirando, ese DJ Manny Tirando la pista pa' toda la gente Que escucha mi ritmo, que a mí me despierta ¡Pepa! Todo quiero que me griten ¡Cristo! 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 ¡Cristo! Te digo que cambió mi corazón